La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Hola amigos y amigas, bienvenidos a Obra Total lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Óscar Menasa Estamos leyendo el libro Aforismos y Decires 1958-2008 Estamos a punto de terminar Sí, yo creo que hoy vamos a terminar el libro Entonces, vamos a compartir Antes de comenzar a leer, les invitamos a compartir Que seguramente que todavía... Es el tiempo de suspense Hay algún despistado que desconoce este espacio Mar Mar Lozada lo está viendo Saludos, dice Mar Hola Mar Mar Lozada Dice, ¿cómo está el maestro? ¿Qué? ¿Qué maestro? Bueno Fabio Sanoli, ciao bellissima, ¿cómo va? ¿Qué? Fabio Sanoli, ciao bellissima, ¿cómo va? Buen avión, en avión, en avión Si nos invita a Italia, vamos en avión Están muy bien Bellissima, don Don Hola Fabio Angie Geroja, también lo está viendo ¿Quién? Angie Geroja Carlos Latorre Buenas tardes, amigos y amigas Saludos desde la ciudad del Mediterráneo Ay, este cada vez se va más lejos La única Ay, este cada vez se va más lejos Ay, este cada vez se va más lejos Ay, este cada vez se va a partir Cómo se va más lejos Según Clemón, para más nada tengo un presentimiento. Voy a ganar. ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué vas a ganar? Voy a ganar. Entonces es un mal presentimiento. ¿Mal? A pensar que era. Y ganar, 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 te puede volverlo. Es que lo más, si todo te va bien, todo te va bien. ¿A dónde vas a ir para? Teresa Poi saluda, buenas noches. Silvila Jean, buenas noches amigos. Amelia Díez Cuesta, buenas noches. A medio de Cuesta no piso gastar gasolina, por eso no venía. ¿Ah, sí? Está ahorrándose. Ajá. Para ir al casino. Ah. Bueno, es que ahí ando. ¿Eh? Voy a ir caminando. Un casino. Sí. No, va con... No, va con... Son alto, como es eso. Estoy bien Pero estoy cansado ¿Ah, sí? Bien ¿Pero cansado de qué? Eh, la mala sangre más que no sé Ah Mar pregunta ¿Al maestro le gusta el fútbol? Sí Me gusta el fútbol en general ¿Y en particular? No, no, no Ni Argentina, ni España, ni Alemania No, en general Alemania perdió ¿Contra quién? No me acuerdo contra quién, pero perdió Sí, perdió Alemania Mañana México contra Argentina Ah, sí México contra Argentina mañana Y Fabio Zanoli dice España a Batuto y Costa Rica 7-0 Sí, ya Y Mar Mar Glosada dice le voy a la Argentina ¿Qué? Le voy a la Argentina ¿Me voy? Le voy Y Carlos Latorre perdió la Argentina ¿Qué? Perdió la Argentina Dice Carlos Latorre Bueno, si es la Argentina Sí, la otra Argentina no La otra Argentina no perdió Amelia Díaz dice hay manifestación ¿De qué? ¿De qué? ¿Manifestación de qué? Porque hoy es el aniversario de una violación Viste que la gente está... Es el aniversario de una violación 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 No sé, no será un aniversario Madre mía Y Jaime Agustín Rossi lo está viendo Y Carlos Latorre dijo Estáis todas muy guapas y bellas ¿Quiénes? ¿Quiénes todas? Es que nos damos con naranjada Coca-Cola Y jazuchu Así se dice la vida que toma la canta Jazuchu Kombucha 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 Y Amelia dice Es una manifestación de las chicas ¿De las chicas? Sí Tened cuidado Que si te agarran a vos Ya hay que decir tantas cosas Carlos Latorre Yo voy con México Aunque me gusta también la Argentina Decirle si quiere apuestar ¿Apuestas, Carlos? Amelia dice 25N Contra la violencia Paula Prada Dice Contra la violencia de género Y Mar Marlozada dice Bellas En especial la marquesa ¿En especial? La marquesa Amelia dice De género ¿De género? ¿De lino? ¿De seda? ¿De qué? De Casimir ¿Qué? De Casimir Que en realidad es Violencia del amor Bueno No tengo casa Ni coche Ni cuentas bancarias importantes Pero sin embargo Tengo miedo de que alguien Quiera cobrarme los impuestos La mezquindad Ha llegado hasta la producción de delirios Ya ni siquiera deliro como antes Todo es pequeño y tenebroso Sin dinero La calor delirio Claro Dice aquí Fabio En Italia La manifestación Contra la violencia Zuledone I-o-o-meso-scarpe-rose ¿Cómo? I-o-o-meso-scarpe-rose Scarpe-rose Por mi sueño andar Pero conquistar En la nuestra primavera Y Carlos La torre Dice Estáis todas muy bellas Espectaculares Y yo A mí no me decís nada Tener encuentros Con una realidad posible de ser Además de escrita Vivida El resto Será fácil Estoy como despertándome De un sueño atroz Donde en todos los casos Me caía O no llegaba ¿Qué sueños estos, eh? No saber Qué dirán de mí Cuando ya no esté Tampoco me interesa ¿Cómo? No saber Qué dirán de mí Cuando ya no esté Tampoco me interesa La libertad Solo amo la libertad Mira si voy a dejar de hacer algo Por lo que digan La gente Está desesperada Por hablar Y yo Que hablo todo el día También estoy desesperado Estoy al borde de la fama Espero No transformarme En un idiota Mensaje para los vamos Se trata de no sacar Ningún provecho De ninguna situación Y esa Es la vida De un poeta El resto Todo el resto Vicios burgueses Ambiciones De proletariado urbano Ahora Tengo funciones Sí, sí, sí Carlos Natorre dijo No solo en Italia En España también En España No hay la manifestación Bueno, en algunos Fuegos la en España Pero en la zona Norte Para el lado del Mediterráneo No fue de nadie ¿No es cierto? Vale Y Fabio Zanoli Dice Pregunta ¿Qué escarpe hay meso Bellísima Virginia ¿Cómo? ¿Qué escarpe hay meso Bellísima Virginia? ¿Qué es escarpe? ¿Qué escarpe tenés meso? A ver ¿Qué son los escarpes? Zapato Zapato No, zapato negro No sé si te van a gustar De charol Y por ahí la braga No se ven bien Estas no son de tacón A Fabio le gustan los zapatos Vale ¿Dónde estaba? Se trata de no sacar Este le he leído Vale No, pero no he terminado Se trata de no sacar Ningún provecho De ninguna situación Y esa es la vida De un poeta El resto Todo el resto Vicios burgueses Ambiciones de proletariado urbano Ahora tengo funciones Compromisos Deberes Creo haber establecido Mis relaciones sociales Si sigo así Con el tiempo Me harán arrodillar Todas las mañanas Frente a mí mismo ¿Frente? A mí mismo No le pasaba nunca nada Y lo mismo Escribió Todo lo que le pasaba La guerra atómica Preocupa al hombre actual Más que la misma guerra Se preocupa por el hombre actual Esa asimetría Pienso a veces Es la que producirá La catástrofe La guerra atómica Preocupa al hombre actual Más que la misma guerra Se preocupa por el hombre actual Esa asimetría Pienso a veces Es la que producirá La catástrofe Para que no acontezca la guerra Tengo que desear otras cosas Que no sean la guerra La verdad Sabemos Es algo que les interesa A los hombres No a la poesía Hay un lugar Donde la policía Es como la mafia Ambas desprecian a sus confidentes ¿Quieres la comida? Bueno, dale, vamos Vamos, dale, vamos Hay un lugar Donde la policía Donde la policía es como la mafia Ambas desprecian a sus confidentes ¿Ambos desprecian? A sus confidentes Carlos Latorre Dijo Solo se fijan tus tacones Virginia No en tu arte Te puso celoso Carlos Latorre Solo se fijan tus tacones Virginia No en tu arte 1476 Tengo que serenarme No hubo error El único inconveniente Es sostener Todo lo conseguido Tengo que serenarme No hubo error El único inconveniente Es sostener Todo lo conseguido Cada vez que me encuentro Con un gran hombre Me siento grande en algo Cuando me encontré Con García Nieto Me sentí un gran poeta Y ayer Raúl Siarreta Me hizo sentir Un gran filósofo La lástima Claro, que te dían vos Le daban con vos Uno se sentía Un igual, ¿no? Bueno, con García Nieto Fue genial Le leí un poema De él Y preguntó ¿De quién era? El poema La madre Sí El poema La madre Sí La lástima Es un dique incestuoso Fabio dice Yo amo Virginia Come, baile La adoro Pero otra vez ¿Quién es ese? Ese es Fabio Que Carlos dijo Que a Fabio No le gustaba El arte Solo le gustaban Los tacones Y Fabio dice Que adora Eh, a mí solo me quiere Marlosada ¿Qué pasa aquí? Ah, que le adora Desde los tacones Hasta la nariz Hasta el baile Hasta el baile Incluyendo la nariz Incluyendo la nariz Uy, cuánto ahí Se puso Rosalba Dice Hola Hola A ver Que a la marquesa También la quieren ¿A que sí? La marquesa Es famosa Sí Uy, la fama Es muy peligrosa Solo conversaré con gemios Con fanáticos del alma De la poesía Hombres Mujeres Que se hayan separado De sí mismos Pensé de manera paranoica La realidad Y ahí Los paranoicos Tienen razón La realidad Es inaguantable Mmmmm 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 Me voy a poner Vamos por cergado No, por ¿Y podéis? ¿Y podéis? No, 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 no Dejadme de joder Cruz Lo voy a cortar finito Para que lo puedas comer Menaza Bueno, corta lo chiquito Y me lo trago ya El problema No es que alguien No sirva Sino que no deje Servir a nadie Opa Qué bueno Está bueno, ¿no? De lo que venía Está buenísimo Es del poema, ¿no? De la canción Hoy me he sentido Acosado sexualmente Por una mujer Muy buena Lo que de ella Me violaba Permanentemente Era la fe Que ella tenía En cualquiera De sus convicciones A medida que aumenta La cantidad de dinero Aumenta el misterio ¿Qué misterio? ¿Qué misterio? Lo que vas a hacer Con el dinero No, ¿no? Vos no ganas dinero Por eso Porque no sé Qué voy a hacer Con él Porque crece Abierta No misteriosa Lo que pasa Con el dinero Que no se lo puede Mostrar a toda la persona Tienes que elegir Aquí no se lo mostrar Y tienes que elegir Aquí no se lo vas a mostrar Porque si se lo mostrar A toda la persona Estela sin dinero Esto es una porquería ¿Cuál es la porquería? ¿Cuál es la porquería? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres un cachito? No Una porquería muy rica ¿No? Carlos Latorre dice Sigue igual No solo bella De PM Hace otras cosas Y todas bien Mira, comeme la... No solo bella Cuando se tira pedo Más o menos De PM De PM De puta madre, ¿no? Y debe estar de puta madre Digo yo ¿Sabes? ¿Sabes que censuraron el anuncio? Decirle, decirle Más putas De a tu madre Censuraron el anuncio Del cartel De recital De menaza De tu cuerpo es el amor Porque salía chupando Una teta Y no nos dejaban Poner el anuncio Facebook es un moralista Súper moralista O eso ¿Por qué censuran eso? Además quiere decir Que no han visto Luego permiten a las mujeres desnudas Y luego está lleno de mujeres Fotografías de mujeres desnudas Gracias Pero todo el sexo Que es como... Pornográfico sí Lo pornográfico sí Lo... Pero un anciano Tomando la teta Es amoral Es inconscibible Y además Permiten la prostitución Para dirigida a hombres Habría que ver si Dirigida a mujeres Teresa Poi dice Es buenísimo el anuncio Bueno Gracias Gracias Eh Elena ¿Qué ves? Bueno Si lo regalas así Toma Que sigue fin Tenía mucha hambre Está delicioso Más de Sile Bueno Que buenísimo ¿Qué? ¿Te digo a Cruz? Mira, mira Aumentar el monto De nuestras operaciones ¿Cómo? Aumentar el monto De nuestras operaciones Producirá en nosotros Descontrol Tratar de evitar El descontrol Es evitar Directamente Las operaciones De nuevo Aumentar el monto De nuestras operaciones Producirá en nosotros Descontrol Tratar de evitar El descontrol Es evitar Directamente Las operaciones Se entiende bien Carlos Latorre dice Me voy a poder sonrojar No solo baila Virginia Muy bien Hace todo muy bien No te creas No te creas Hay varias cosas Que hacen mal Es verdad Bueno Varias Que no voy a confesar Cuáles Porque descubrirían La relación Que tenemos Dejemos suspense Misterio Si Al Capone Hubiera hecho Las cosas Como yo deseo Hacerlas No hubiera terminado En la cárcel Por los impuestos Pero tampoco Hubiera sido Al Capone Claro Bravuconadas dirán Pero un hombre Es sus versos Y si no tiene Versos propios Su ser Es propiedad De versos ajenos Estoy contento Estoy muy contento He descubierto Que la fuerza De la razón Es la fuerza De la razón Es decir Cualquier poeta Se la pasa Por los huevos Mira, mira Los celos ¿Cómo? Los celos Es una enfermedad Y no se puede Ni se debe andar Con las heridas Al aire Por lo tanto Los celos Deben psicoanalizarse Nunca Demostrarse En público El celoso Termina inspirando Piedad Y está claro Que un psicoanalista Que inspire piedad No tendrá Mucha pidentera Hay personas Sin sexo Sí Pero no doy más Esta comina Hay personas Sin sexo Bueno Reprimido O desviado A esas personas Algo les temo Algo Les temo Reprimido O desviado Ella Por fin Pudo hablar De dinero El que no tiene El que le falta El que todavía No puede ganar Pero ya hablo De dinero Pero ya Hablo de dinero Paciencia Hay que tener Hay que tener Paciencia ¿No? Ella tiene 40 años Y es una niña Si no se la follan Ella piensa Que no la quieren Cuando tenga 60 años Si sigue así Sus pensamientos Serán su única verdad No la querrá nadie Aunque se la follen ¿Qué dice la niña? No lo creo maestro Virginia Lo hace todo de maravilla Y si no Se le supone Te voy a mandar fotografía Donde lo hace mal Vas a ver ¿Quieres algo más o fruta? No, no quiero nada más Quiero morirme Aquí mismo Delante de todo el mundo Con esa boca Tengo Tirate para adelante Que estoy atrás ¿Cómo? Tirate para adelante Que yo estoy atrás Dice Te queremos ir ahí mismo Ay hermanita Lo que me tienes Es decir Si te quieres morir Tírate encima mío Y morir sin mis brazos Esta chica está tarada Hice el amor Hice el amor con mil mujeres Y aún no puedo asegurar Que alguna mujer Haya hecho el amor conmigo Oh, qué desilusión Cuando nadie piensa en nadie En ese momento Prefiero renunciar A pensar en mí Espero ganar aquello Que me toque ganar Ni más ni menos Y es por eso Que soy un hombre libre Ya te rompe, ¿no? Mar Marglosada dice Pobrecito ¿Quién? ¿Quién pobrecito? Este que dice Que hice el amor con mil mujeres ¿No? Digo yo Bueno, pobrecito relativamente ¿No? Hice el amor con mil mujeres Hice el amor con mil mujeres Algo habrá aprendido Aunque lo niegue Yo solo cobro mi trabajo El resto Soy del grupo cero Y el grupo cero Paga siempre Para que haya cultura Ahí donde hubiera sido Casi imposible Qué empecinamiento Exportar educación Al país natal Es uno de los tipos De amenación atenuada Hoy estuve en el ojo de luz De la montaña mágica Y algo aprendí Primera enseñanza El dinero que falta Para dar un paso Necesario para todos En principio Lo pongo yo Y si yo no lo tengo O no lo puedo conseguir Rápidamente No hubo enseñanza Segunda enseñanza El dinero que falta Para dar un paso Necesario para todos Lo pongo yo Y algunos otros Y si no hay algunos otros No hubo enseñanza Tercera enseñanza El que no quiera pagar No quiere pagar Nadie debe reclamárselo El que no paga Hará según su propia ideología Es decir Hasta su propia imagen En el espejo Que no es poco Pero nadie paga por eso Cuarta enseñanza El que paga No tiene asegurado el resultado Sino que tiene asegurado Que habrá partida Qué bueno Eso es buenísimo Total Quinta enseñanza Ganar la partida No asegura aprobar el examen El hombre actual vive así Nace precoz para la vida Después De grande Crece precozmente Eyacula precozmente Muere precozmente Hoy día ¿Por qué no decirlo? La humanidad Es atroz ¿De qué? Atroz Soy el poeta El que conoce Los límites De la libertad La gente No puede utilizar Lo ya hecho El mundo comienza Cuando ellos Abren los ojos ¡Qué brutos! Están los que quieren psicoanalizarse al lado mío Están los que quieren psicoanalizarse Al lado mío se harán ricos Y algunos hasta sabios Y también están los que no quieren psicoanalizarse Al lado mío se volverán pobres Y algunos hasta imbéciles Ahora los investigadores somos pobres con un sueldo bajo Así casi nunca hacemos ningún descubrimiento A veces el salario es tan bajo que no descubrimos ni lo ya descubierto A veces el salario es tan bajo que no descubrimos ni lo ya descubierto ¿Quién quiere leer? Elena No solo lo descubrimos sino que no estudiamos Sigue, sigue Sigo ¿No estudiamos? No ¿No solo lo descubrimos? Ya Ah, que no descubrimos lo ya descubierto No estudiamos Habrá una moda donde todo el mundo tendrá algo que decirse Alguien tendrá que practicar el silencio Para que no desaparezcan los contrastes A ver Carlos La Torre dice Eso, eso Poesía y psicoanálisis para que se ilustren Amelia Díaz El hombre hace el amor con la mujer Y la mujer, ¿con quién hace el amor? ¿Qué dice? El hombre hace el amor con la mujer Y la mujer, ¿con quién hace el amor? Con la mujer Es decir que todo el mundo hace el amor con la madre ¿Hasta? ¿Hasta? Sí Chupate esa mandarina Carlos aplaude Un día me dejaré llevar por las olas de un viento insondable Y quién sabe si volveré a ser un ciudadano común Cuando nadie lo espere ya de mí Volaré nuevamente en busca de otros cielos Otras maneras de atarse a la vida Otros modos de morir recorrerán mis nuevas historias Te amo exactamente en el tiempo donde nuestra existencia como amantes es leve Te amo cuando la hebra finísima de felicidad que nos une puede romperse al menor esfuerzo A la mínima falta de goce Allí te amo Donde las águilas aman el vuelo que sólo una vez podrán Allí donde lo perfecto anida en la ceguera total de nuestros cuerpos Allí te amo Allí te amo Donde todo se podría destruir y no se destruye Allí te amo Cuando varios escritores esperan para sus publicaciones que alguien lo haga No son todavía del todo escritores Tocar alguna fibra en alguien Ha de ser tarea tal vez del psicoanalista o del amante Pero tocar una fibra universal para casi todos Es algo que sólo puede un poeta Asociar a las personas alrededor de ideas Cuando tienen que poner algo de dinero es muy complicado Ubicarme más allá de mis problemas Más allá de mis razones Y seguramente encontraré un camino también para mis versos Habrá que perder algún desprecio por el propio cuerpo Para organizar una amplia y verdadera difusión de la poesía La subversión del sujeto O el agujero de la muerte Son el ojo del goce La subversión del sujeto O el agujero de la muerte Son el ojo del goce Me doy cuenta Amo lo que me produce Amistad para todos Porque el amor y la amistad Me fueron transmitidos por mi padre Puesta en acto de mi saber inconsciente Sólo para el que pueda pagar el especialista Puesta en acto de mi saber inconsciente Sólo para el que pueda pagar el especialista Los aforismos casi siempre son perlas Pocas veces verdaderas y puras Otras muchas impuras Y la gran mayoría fantasías no resueltas del escritor Los decires no tienen precisión Y muchas veces cuesta entender a qué se refieren Pero siempre son bellos y están muy bien escritos El poema no se puede discutir Y no permite estar de acuerdo o en desacuerdo El poema, aunque a veces parece que sale de las tripas del poeta Nunca cuenta historias personales Porque el destino de la poesía es transmitir la verdadera historia de los pueblos Por eso, un gran porcentaje de humanos Y todos los gobernantes no entienden la poesía o la rechazan Un aforismo es también una idea expresada con precisión Con autoridad El decir siempre está bien escrito Y no necesita ser expresado con firmeza Y su autoridad, si tiene alguna, es poética El aforismo trabaja políticamente El decir trabaja poéticamente Ambos saben gozar de lo bueno y lo malo Lo igual y lo distinto Ambos son económicos y generan riqueza El aforismo puede conducir o salvar una vida Los decires pueden liberar una parte del mundo Bien Bueno, y ahora vienen los aforismos y decires sobre la vejez Nos animamos Nos animamos, ¿no? Hacia una vejez sin dogmas El alma no se arroba Hacia una vejez... El culo tampoco, ¿no? Tampoco Yo lo enseñé, yo lo enseñé Hacia una vejez sin dogmas significa, para mí Escribir, escribir Amar, amar Jugar, jugar Es decir, la vejez queda asegurada en una forma de declinación La historia de los cuerpos se transformará en la historia de las palabras Y si pasan los años, no es para que tiemble nuestro discurso Lo que se pudre con el tiempo es nuestro cuerpo El desgaste no es de las células nerviosas El desgaste es de lo que rodea la célula nerviosa Es decir, de las relaciones sociales La muerte no existe Ella también es una construcción de nuestros deseos Querida muerte, a tu pesar, a mi pesar La historia continúa Pensando en los muertos A veces es mejor seguir vivo Aunque no se cumplan del todo nuestros deseos Bueno, es mejor seguir vivo Aunque no se cumpla nada La vida es puro artificio Si me dejan la palabra No me importaría que todo el resto sea metálico Entro en la vejez con paso firme Dispuesto a sustituir hasta donde se pueda Todo lo que no funcione Todo lo que no funcione Debe ser sustituido hasta donde se pueda De esa manera también habrá vejez Habrá muerte Pero no habrá estupidez No habrá miseria Envejecer no es ni bueno ni malo Es también una jugada a realizar Que conviene realizar cuanto antes La muerte y el envejecimiento No tienen por qué ser la misma cosa Hoy a ella le dio un poco de vergüenza Que no me importen sus arrugas Cuando deseo vivir 200 años Me doy cuenta No lo hago por mí Lo hago por el hombre Bravo Bravo, amenaza Perdurar Todo se fundamenta en perdurar Un hombre es Si lo consigue expresar Durante siglos Cuando venga la muerte Encontrará todo bien hecho Y un instante se detendrá La decisión en parte La tendré que tomar yo Viviente animal No querré morir Ni aún el día de mi muerte Eso seguramente Escandalizará la muerte Con tanto escándalo Igual moriré Pero unos días más tarde No quiero rejuvenecer Quiero vivir mil años Aunque sea maduro o viejo La verdad Me gustaría cumplir años En el 2040 Al menos una vez Voy a cumplir 65 años Y me siento joven Absolutamente un principiante En casi todo Ayer Ayer, por ejemplo Fui impotente Y hoy No pude concluir un poema No pude Concluir un poema Yo no decaeré Porque el sexo No cae Y si mi escritura Sigue hacia adelante Se encontrará con un tope El sexo No cae La vejez Es lo de menos Tratar de ocultar El paso de los años Es la única vejez Aquí me tenéis Rejuvenecido Y hasta más sano Que hace algunas décadas Solo Por ponerme a pensar En nuevas realidades Sin amor No se puede vivir Pero sin algo de crueldad No se puede llegar a viejo A viejo se llega Si se pasa de algunas cosas Si no No se llega El envejecimiento celular Es Hoy por hoy Aceptar tontamente Una a una Las leyes impuestas Por los sistemas en vigencia Máblame ¿Qué he dicho? Magnífica lectura Virginia Y Laura López Buenas Y Carlos Latorre Excelente libro Del poeta amenaza ¿Pero quién dijo Magnífica lectura? Carlos Latorre Y también dijo Excelente libro Del poeta amenaza Forismos y de 10 Pero qué boludo Pero por qué Tantas intervenciones Para decir siempre lo mismo Vos Virginia Tenés cada relación No es así Nena es así Con el acento De la nariz Que tenés poco impacto Carlos 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 Tienes que modificarte Toda vejez Toda vejez Es un fracaso De la inteligencia ¿Todo? Toda vejez Toda vejez Es un fracaso De la inteligencia Digo Cuando la inteligencia No pueda más Entonces habrá que poner el cuerpo Y comenzaremos a envejecer Diego ¿Escuchaste? Sí Carmel, ¿escuchaste? Sí La vejez a mí También quiso tragarme Hubo un instante en mi vida Que mis arrugas y mis dolores Tenían más fuerza que mi pensamiento En ese instante Fue donde envejecí Cuando me di cuenta De que el poder sobre mí No era yo Sino las palabras No envejecí más Toma mierda Desesperadamente Veo agitarse la muerte Frente a mí Y no le digo nada La miro Como se miran Las grandes cosas de la vida Y no le digo nada Cuando envejezca Cuando mi piel se caiga Porque soy incapaz de sostenerla Entonces Mi palabra Levantará la voz Agonizando El canto Se hace más fuerte Que viviendo Y cuando ya no pueda pintar Porque se me caigan las manos Y ya no pueda escribir Porque me haya quedado Casi sin mirada Y la mujer Desaparezca Porque yo Ya no tenga corazón Todavía Aún Queda la muerte Para amar Aún Todavía Amaré la libertad Hemos terminado Hemos terminado Pero muy interesante La lectura De esos aforismos Sobre la vejez Laura saludó No se olvide Buenas El cuaderno de notas El 1 Es como Un libro de la familia Un poco así Un poco así Todavía En Inglaterra Y Estados Unidos Están a 0-0 Están a 90 minutos De partido Más 5 minutos Todavía 5 minutos Amelia dijo Bravo Mar Marlozana Dice Que el maestro Nos dé mañana Su opinión Y análisis De la situación Política Mundial Por favor Que el maestro Nos dé mañana En el Poesía Pequeño resumen Su opinión Y análisis De la situación Política Mundial Por favor Resumen O O todo Opinión Y análisis Se va a ir A estudiar Esta noche Y Carlos La Torre Dice Prometo cambiar Pero no creo Que lo consiga Marica ¿Qué es yo? ¿Pero cómo? Es un programa De debate Es en contra Tuyo eso En contra mío Ya tenía Carlos Todo para cagarte Todo para Que pensemos mal Para dejarme mal A mí Sí Exactamente Después quiere ligar Así como vas a ligar Haciendo le mal A las mujeres A las mujeres Hay que tratarlas Como ellas quieren Y como quieren Quieren despacito Quieren suavecito Quieren que toda la brutalidad Sea de ellas Ajá Teresa Poe dice Gran lectura Bueno Gracias amigos Hasta mañana Les esperamos A las 6 A partir de las 6 En el Teatrillo Grupo 0 Aquí en Grupo 0 Televisión Mañana ¿Qué pasa? Mañana a las 6 Hay poesía y flamenco Después viene el concierto De la Marquesa del tango No, mañana no hay Mañana no hay Marquesa En clase con México Ah, mañana no hay Marquesa Mañana no hay Marquesa Mañana no hay Marquesa Pobres fans de la Marquesa Podrán Y porque tienen otra cosa que hacer Bueno, pero a las 8 y 4 A las 8 y media viene la cantante española Gracionalizada Le Mons Lonis La cantante del Grupo 0 Bueno, pues hasta mañana Les esperamos Y análisis de la situación política mundial Por parte del Maestro ¿Quién lo pide? Mar Rosada, pero lo pedimos todos Chao Sí, decía Mar Mar Rosada Que tome nota Que se compre un cuaderno Eso, eso Muero, dice Mar Mar Rosada Que no tiene concierto mañana Pero que hombre Que la semana que viene vuelvo Y ya está Todos los sábados ahí Fila Gracias, dice Laura Buenas noches Dice Silví Rosalba Gracias, besos Sí, hay que ir a escucharlo